Mucho a mi Señor, si me pregunta por qué amo a mi Señor Yo respondo, adebo mucho a mi Señor Estaba enfermo, me vino a sanar Estaba triste, me vino a consolar Me dio la vida, me dio la paz Una corona en el cielo me dará Estaba enfermo, me vino a sanar Estaba triste, me vino a consolar Me dio la vida, me dio la paz Una corona en el cielo me dará Si me pregunta por qué amo a mi Señor Yo respondo, adebo mucho a mi Señor Si me pregunta por qué amo a mi Señor Yo respondo, adebo mucho a mi Señor Estaba enfermo, me vino a sanar Estaba triste, me vino a consolar Me dio la vida, me dio la paz Una corona en el cielo me dará Estaba enfermo, me vino a sanar Estaba triste, me vino a consolar Me dio la vida, me dio la paz Una corona en el cielo me dará Manda al fuego Señor, manda al fuego Señor Y avívanos con su poder Manda al fuego Señor, manda al fuego Señor Y avívanos con tu poder Manda al fuego Señor, manda al fuego Señor Y avívanos con tu poder Manda al fuego Señor, manda al fuego Señor Y avívanos con tu poder No dejéis apagar, no dejéis apagar El Espíritu Santo de Dios No dejéis apagar, no dejéis apagar El Espíritu Santo de Dios Manda al fuego Señor, manda al fuego Señor Manda al fuego Señor, manda al fuego Señor Y avívanos con tu poder Manda al fuego Señor, manda al fuego Señor Y avívanos con tu poder Él es mi Rey, por eso yo le amo Él es mi Rey, no hay otro como Él Cada día alabanzas yo le canto Aleluya, Él es mi Rey Él es mi Rey, por eso yo le canto Él es mi Rey, no hay otro como Él Cada día alabanzas yo le canto Aleluya, Él es mi Rey Oh, this old light of mine I'm gonna let it shine Well, this old light of mine I'm gonna let it shine This old light of mine I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine, let it shine I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine Oh, I don't care what the devil gonna do, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine, let it shine Bendiciones ¡Gracias por ver el video! 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 Cristo va pasando y a la gloria te llevará, Cristo va pasando por la iglesia que sea fiel, Cristo va pasando por la iglesia que sea fiel. Cristo va pasando y te quiere bendecir, Cristo va pasando y a la gloria te llevará, Cristo va pasando por la iglesia que sea fiel. F minor, F minor. Quien es el rey, quien es el rey, quien es el rey del Israel? Quien es el rey, quien es el rey del Israel? Quien es el rey, quien es el rey del Israel? Quien es el rey, quien es el rey del Israel? Jehová es fuerte y poderoso, Jehová es fuerte en la batalla. Jehová es fuerte y poderoso, Jehová es fuerte en la batalla. Jehová es fuerte y valiente, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey del Israel. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Mas ahora se está moviendo, se está moviendo en mi corazón Mas ahora se está moviendo, se está moviendo en mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Mas ahora se está moviendo, se está moviendo en mi corazón Mas ahora se está moviendo, se está moviendo en mi corazón Run to me, come to me, all who are tired and weary And I will give you rest And let me tell you something, that's right here in this space So we're going to sing this next song It's going to be in the key of D And if you feel led, this altar is open at this time Amen So if you feel that tug on your heart Or you just, if you just want something for God Or if you are just thankful for what he's done in your life I invite you to come to this altar, amen Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús Renuévame, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Señor Grande es tu fidelidad Aleluya Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú, bendito Señor Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Delante de su trono Señor, yo quiero estar Para contemplar Su hermosura y santidad Delante de su trono Señor, yo quiero estar Para contemplar Para contemplar Su hermosura y santidad Y decirte te amo Y decirte te adoro Y decirte te amo Que tú, bendito Señor Que tú eres todo Para mí Delante de su trono Señor, yo quiero estar Para contemplar Su hermosura y santidad Delante de su trono Señor, yo quiero estar Para contemplar Para contemplar Su hermosura y santidad Y decirte te amo Y decirte te adoro Y decirte te amo Que tú eres todo Para mí Y decirte te adoro Y decirte te amo Que tú eres todo Que tú eres todo Para mí Para mí Señor Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí, mi Señor, para mí, Señor, para mí, para mí, para mí, Señor, para mí, para mí, Señor, para mí, Señor, para mí, para mí, para mí, para mí. Amen. Just keep worshiping Him. Don't stop. Don't stop because the Holy Spirit is here in this place. He is passing by. Lord Jesus, we are passing by. Lord Jesus, you are passing by. Oh, hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, we are passing by in this place. I can feel your presence flowing through this place. Hallelujah. 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 Ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame. Ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame. Purifícame y lávame. Renuévame, renuévame, restáurame. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame. Oh, Señor, mi Señor. Oh, hallelujah. Father, I feel your presence in this place, God. Oh, hallelujah. We worship you, Father. We glorify your name, God. Hallelujah. We lift up our hallelujahs to you, King. Hallelujah. Hallelujah. Oh, God. Hallelujah. Oh, one more time. Purifícame. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, mi Señor. Aleluya. Mi Señor, mi Señor, purifícame y lávame, renuévame, restáurame. Purifícame y lávame, renuévame. Restáurame, restáurame, mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Oh, hallelujah. Hallelujah. We're going to sing this last song. Because if we want the Holy Spirit to move, then we need to give Him some time. Amen. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es mi Señor, cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es mi Señor, cuán bello es el Señor. La belleza de mi Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Aleluya. La belleza de mi Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor. La belleza de mi Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor. La belleza de mi Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. La belleza de mi Señor, cuán bello es el Señor, cuán bello es el Señor. La belleza de mi Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. El Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor. La belleza de mi Señor, cuán hermoso es el Señor. Tu amor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor. La belleza de mi Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Es por eso que te doy todo mi amor, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor, tu amor por mí, es más dulce, es más dulce que la miel. Que es más dulce, es más dulce que la miel. Aleluya. 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 I want you to just use your hands, Aleluya. Use your voice, Aleluya. Amen, amen, amen. Bueno, cuantos de nosotros nos gozamos con esos cantos, ¿verdad? Se pueden sentar un momentito por favor. Voy a comentar un poquito. El pastor me llamó por teléfono y me dice si me puedo hacer cargo de la iglesia. Yo recuerdo unas palabras que yo le dije a mi Señor. Señor, Señor, heme aquí, tu siervo escucha. Y yo tengo que ser obediente a lo que el Señor, lo que el Señor me ha puesto a hacer, ¿verdad? Amén. Y le voy a decir una cosa, que yo estoy nervioso. Uno puede decir a mí, porque yo a veces estoy aquí una hora, o a veces más de una hora predicando, ¿verdad? Pero no es lo mismo dirigir un servicio o encargarse de un servicio que traer una predicación, ¿verdad? Y como le digo, yo estoy un poco nervioso, porque a veces dicen, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a hacer? Gloria a Dios. ¿Verdad? Pero como quiera, yo le doy la honra y la gloria a mi Señor y le doy las gracias a este joven, ¿verdad? Porque nosotros, nosotros debemos de ser obedientes a lo que el Señor pone en nuestro corazón, ¿verdad? Porque hay veces que uno, nosotros, este, lo que queremos a veces ya irnos. Lo voy a ser honesto. A veces muchos queremos ya irnos, pero el Señor, hay veces que no va a haber ni predicación, porque nomás es pura alabanza, puro agradecimiento a lo que Dios tiene para nosotros. Por eso debemos de ser obedientes a lo que el Señor nos pone en nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, vamos a cambiar la orden del servicio, vamos a orar por la ofrenda. Si nos ponemos de pie, por favor. Señor Padre Celestial, estamos en tu presencia, Señor, nuevamente, mi Señor, dándote honra, dándote gloria, Señor, y dándote las gracias, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por estas ofrendas, estos diezmos que van a ser levantados, Señor. Y gracias, Señor, por aquellas personas, Señor, que van a ofrendar, que van a diezmar, mi Señor. Porque al hacerlo, Señor, Tú has proveído, Señor, en cada uno de nuestros hogares, Señor. Te damos honra, te damos gloria y te damos las gracias, Señor. Y todos dicen, amén, gloria a Dios. Se pueden sentar. En las luchas y las pruebas, la iglesia sigue caminando, con el bien de patrullar. Batalla, no es batalla, si no viene la lucha, si no viene la prueba, la batalla, no es batalla. Con Jesús yo iré a pelear la batalla, con Jesús yo iré a pelear la batalla. Solo Dios hacia el hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, y solo Dios hacia el hombre feliz. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, en estos momentos vamos a dar inicio a esta predicación. Hoy nos acompaña nuestro gran siervo, el hermano Rivera, y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que tiene Dios para con nosotros en esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Créame lo hermano, que cuando yo le digo que yo me considero el más pequeño entre vosotros. Porque me gusta servirle al Señor con humildad en mi corazón. Pero aprecio la introducción que hizo mi pastor al decir que venía a predicar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes están listos para la palabra de Dios? Gracias, Señor. Gracias, Señor. First of all, I want to say this. For those who are, it's your first time being in this church, we are a bilingual church. But we know that God can reach every single one of us on earth. Praise the Lord. Aleluya. I'm going to invite you to please stand up. Voy a invitarle a que se levante de pie, mi hermano. And open your Bibles. Y abra sus Biblias. In the book of Hebrews. En el libro de Hebreos. Chapter 6. I'm sorry. Chapter 5. Capítulo 5. Verse 12. Through 14. Versículos 12 al 14. But first, we're going to pray for the word. Pero primero vamos a orar por la lectura de la palabra. Gracias, Señor, por este precioso tiempo, Señor, que tenemos hoy contigo, Señor. Mira por cada uno de los corazones que está hoy en la iglesia, Señor. Aleluya. Míralo, Señor. Y que cada vida que está dentro de la iglesia, Señor. Y que cada vida que está dentro de la iglesia, Señor. Que sea tocada, Señor, por tu presencia, Señor. That lives can be saved by your word, Lord. Y que las vidas sean salvas, Señor, por tu palabra, Señor. Ahora te pido, Señor, que pongas tu unción, Señor, sobre este tu siervo, Señor. So you might speak through my lips. Para que tú hables, Señor. Por medio de mis labios, Señor. So you might reach every single heart. Y que alcance, Señor, cada corazón that is here today. Que está hoy aquí, Señor. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amen. So we are going to reach in the book of Hebrews, chapter 5, verse 12 to 14. Vamos a leer en el libro de los Hebreos, capítulo 5, versículos del 12 al 14. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truth of God. Truth of God's word all over again. Listen, you need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature, who by constant use, have trained themselves to distinguish good from evil. Voy a leerlo en español. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. You might be seated. Praise the Lord. Me puse por título a este mensaje, que si quieres chocolates o quieres verduras. La Biblia no es lo que yo pienso que es. No es lo que yo creo con mi propia opinión. No es lo que yo personalmente creo como mi propia opinión. Es lo que dice. Es lo que dice. Lo que Dios interpreta de ella. Es lo que Dios interpreta de ella. ¿Quieres chocolates o quieres verduras? Do you want chocolates? Do you want chocolates? Or vegetables? ¿Qué quieres comer? What did you want to eat? ¿Quieres leche o pescado? Do you want milk? Or fish? ¿te gusta lo dulce o lo amargo? ¿te gusta lo dulce o lo amargo? porque la corrección de Dios en tu vida puede ser un trago amargo para tu alma que necesita sanidad y salvación porque Dios la corrección de tu vida puede ser un trago amargo para tu alma que necesita sanidad y salvación ¿te gusta lo dulce? ¿todavía quieres leche? vamos a leer el libro del Apocalipsis el capítulo 10, versículo 10 y la Biblia dice así I took the little scroll from the angel's hand and ate it it tasted as sweet as honey in my mouth but when I had in it my stomach turned it sore entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel pero cuando lo hube comido amargo mi vientre praise the Lord cuando habla de comer el libro when it speaks of eating that little book habla en sentido figurado speaks in a figurative sense y se refiere a la palabra de Dios a leer la palabra de Dios and makes reference to read God's word en lo natural tanto como en lo espiritual in the natural ways and spiritual ways as well que es cuando nutres el alma which is when you nourish your soul tu vientre o tu pancita your belly or tummy siente amargo it feels bitterness porque su palabra te está corrigiendo because his word is correcting está cambiando it's changing está exhortando it's exhorting dando fuerza y salud espiritual giving strength and spiritual health guiándote a conocer tu salvación it's guiding you to know your salvation por eso es amarga that's why it's bitter porque te dice no hagas eso tal o cual because it tells you don't do this or that what would you like to listen on a message or preaching or preaching porque este mensaje es para ponerte a pensar because this message is to make you think hazte tú mismo estas preguntas make these questions to yourself do you still want milk todavía quieres leche viene en necesidad de que se les vuelva a enseñar la palabra you have the need to be taught over and over again sois bebés espirituales you are spiritual babies are you spiritual babies o maduros en la fe or mature in faith when you have a dish at your dining table cuando tienes un plato de comida en la mesa what is the first thing that comes to your mind que es lo primero que se te viene a la mente do you like what you're gonna taste ¿te gusta lo que vas a probar or not o no te gusta ¿le gusta aprender redardumento? would you like to learn conviction o escuchar poesía or listen poetry ¿tiene miedo de que el alimento espiritual le caiga pesado en la pancita? are you afraid that the spiritual food might feel heavy on your tummy no no le gustaría aprender lo que la biblia tiene para hoy en su vida wouldn't you like to learn what the bible has to offer for you for your life today la biblia tiene para usted un mensaje actual para hoy día the bible has a current message for you for today no pasa de moda it doesn't go out of style porque es eterna because it's eternal el cielo y la tierra pasarán mas su palabra no pasará heavens and earth will pass but his word will not pass tomas la palabra de Dios en serio o en broma do you take God's word seriously or as a joke la salvación de tu alma no es un juego your soul's salvation is no game la palabra de Dios es alimento sano para alma y cuerpo God's word is nourishing food for soul and body su palabra sana salva levanta al caído inspira da valor his word heals saves lifts the fallen inspires gives courage llena vacíos en tu ser it fills the emptiness in your being alimenta tu vida nourishes your life resucita muertos resurrects the dead es aliento de vida eterna is breath of eternal life instruye instructs enseña sabiduría thoughts wisdom da esperanza gives hope paz y gozo y amor peace choice and love cual echa fuera el temor which casts out fear te presenta a tu padre a tu salvador y a tu espíritu santo si quieres comer solo chocolates o leche si quieres comer solo chocolates o leche estás haciendo a un lado los vegetales la carne el pescado el pan you're putting aside the vegetables the meat the fish the bread el alimento que nutre the food that nourishes que da energía y fuerza that gives you something that gives I'm sorry that gives you energy and strength por algo que causa placer al paladar de tus oídos for something that gives pleasure to your ears taste buds si ya tienes o aún si tienes dientes como yo if you already have or you still have teeth like me que esperas para comer alimentos sólidos what are you waiting to take solid nourishing foods see if if you want to speak to others about God you need to be prepared si quieres hablar a otros de Dios tienes que estar preparado if you want to help in the kingdom si quieres ayudar en el reino to bring the souls to God's presence before him si quieres traer las almas delante de Dios you need to be prepared church iglesia tienes que estar preparado you need to eat first tú tú tienes que comer primero you can't have someone else do it for you no puedes tener a otra persona que coma por ti it's your responsibility es tu responsabilidad do you still want chocolates or milk todavía quieres chocolates o leche you see I have a granddaughter yo tengo una nieta and before she goes to sleep every night y antes que ella vaya a dormir cada noche she always asks me for a milk bottle siempre me pregunta por una botella de leche because she's still young she's still little porque ella todavía es una niña pequeña but all of us as we grow pero todos nosotros así como crecemos we start eating solid foods empezamos a comer alimentos sólidos and when we do so we are making our bodies become stronger y cuando lo hacemos nuestro cuerpo se fortalece así que cuando tú tomas la palabra de Dios y la comes you are putting your body into a different stage your body becomes more stronger estás haciendo que tu cuerpo cambie tu cuerpo se vuelve más fuerte amen your soul is stronger tu alma es más fuerte and the knowledge that you acquire el conocimiento que tú adquieres de la palabra de Dios helps you to go out there and speak to others about jesus te ayuda a que tú vayas a hablarle a otros acerca de jesus see how many of you know that god's word is like a sword cuantos de ustedes conocen que la palabra de dios es como una espada so if you take that sword you are ready to fight your enemy si tú tomas esa espada y la conoces tú estás listo para pelear contra tu enemigo you're ready to go to the battle ground estás listo para ir al campo de batalla but if you let someone to take that sword for you if you let someone else to carry that sword for you guess what's going to happen that sword is not in your hands anymore pero si tú permites que otra persona tome la espada por ti adivina que va a pasar ya la espada ya no la tienes en tu mano you're walking away from that sword te estás alejando de la espada what's going to happen when the enemy comes and confronts you que va a suceder cuando el enemigo te confronte you won't be ready no vas a estar listo so this food we need to eat of it every single day necesitamos tomar este alimento todos los días God's word is the one that converts la palabra de Dios transforms es la que convierte la que transforma the lives las vidas if you want to eat this book si quieres comer de este libro it will be sweet in your mouth va a ser dulce en tu boca pero va a ser amargo en tu vientre porque va a corregir los problemas que aún trabajando en tu vida porque va a empezar a corregir a cambiar todos esos problemas que aún tienes en tu vida eso es lo que inicia el cambio en tu vida cuando empiezas a comer el alimento sólido te invito a que leas la Biblia todos los días para que estés listo y para que estés fuerte si crees lo que la Biblia dice tú crees la palabra de Dios tú sabes lo que es pecado y sus consecuencias tú sabes lo que es el pecado y sus consecuencias la única forma en que vas a aprender que es el pecado es leyendo la palabra comiendo el libro if you if you gonna read the Bible the first time in your life you gonna read the Bible si tú vas a leer la Biblia por primera vez en tu vida I suggest you that you start remembering the Bible verses that were spoke to you when you got saved te recomiendo que leas primero los versículos que te fueron dados a ti cuando fuiste salvo porque God's word is hope for your life porque la palabra de Dios es esperanza de vida you see the Bible says that we must tie them up to our fingers Bible verses we must tie them up to our fingers if we want to remember it la Biblia dice que si queremos recordar los versículos de la Biblia apenas que por lo menos atemos un nudo a nuestros dedos para hacer recordar hacer memoria de un versículo en la Biblia aprende de la Biblia cada día memorize Bible verses memoriza los versículos sometimes it's a little bit hard but you can do it a veces es un poquito difícil pero tú lo puedes hacer so read the Bible lee la Biblia listen to his word escucha su palabra fill your soul llena tu alma of hope for life and salvation llena tu alma de esperanza de vida y de salvación because that would be the only way so you can come closer to God esa va a ser la única forma en que tú vas a poder estar más cerca de Dios knowing what the Bible says about your God conociendo acerca de lo que Dios de lo que la Biblia habla de Dios that's why you need to read this book to know God better and to save yourself big time suffering where you shouldn't go la Biblia es para que tú reconozcas quien es Dios y para que guardes tu salvación para que tú no vayas donde no debes Dios es nuestra salvación Dios es nuestra salvación Dios sabe que alimento podemos tomar Dios sabe every single one of us personally Dios nos conoce a todos personalmente but we are the ones who need to get to know him personal pero nosotros somos quienes tenemos que llegar a conocer a él personalmente we can do that by accepting him in our hearts and by reading the Bible and praying y eso lo logramos solamente aceptando a Cristo en nuestro corazón leyendo la Biblia y llorando amen now is there anybody here that needs to know the Lord for the first time hay alguien aquí que necesite conocer al Señor por primera vez we already have someone that gave her life to Christ congratulations tenemos alguien que entregó su vida a Cristo felicidades today is a day in which the whole entire heaven is like a party song hoy es un día en el que en el cielo es un lugar de gran fiesta es un área de fiesta because one more soul accepted Jesus in its heart porque una alma más aceptó a Cristo en su corazón esa es la razón esa es la razón por la cual nosotros debemos leer y comer de este libro so we can go out and reach more souls for Christ para que alcancemos más almas para Cristo so it's my hope that you keep eating this book with all your desire es mi esperanza que tú sigas comiendo de este libro con todo tu deseo and that you keep yourself learning from it every day y que sigas aprendiendo de este libro cada día so you stop drinking milk and start eating food that nourish your soul para que aprendas y empieces a comer alimento sólido que nutra tu alma praise the Lord this is all I have for today es todo lo que tengo para hoy vamos a darle un fuerte aplauso al señor verdad y como como nos decía el hermano de comer comida más sólida es que nos estemos preparando un poquito más para la venida del señor es que podemos get ready for the Lord coming como decía el de memorizar versículos que van a ayudar a nuestras vidas el comentaba que a veces hay versículos que son un poco fuertes there are bible versículos que están hablando a nuestras vidas pero son los versículos que nos hablan a nuestras vidas there are so many scriptures that is speaking to our lives it's speaking to us personally but it's the Lord that is speaking to us let's now we're going to have a couple of songs if someone wants some praying please please come forward well the altar is open if you want to come up to the altar and just worship here for a few more moments Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, de cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todos, tú eres digno de adorar, y mis heredirán cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todos, tú eres digno de adorar, y mis heredirán cuán grande es Dios.